Un problema se aproxima y todos los vamos a pasar bien Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un problema se aproxima y todos los vamos a pasar bien Un tipo de enamorado y de un tipo y yo también Un tipo de enamorado y de un partido y yo también Deja la enamorada, no se lo puedo quitar Deja la enamorada, no se lo puedo quitar Pero delante de mí, no lo puedo enamorar Pero delante de mí, no lo puedo enamorar Y de verdad, Rona Reyes Y de verdad, Rona Reyes Y de verdad, Rona Reyes Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado, un tipo de enamorado y de un partido y yo también Un tipo de enamorado y de un partido y yo también ¡Muchísimas gracias!